Lulitos, en el vídeo de hoy Mati, el perro de terapia a la isla de Adofio Manda chicos, donde está el diario, ¿puedo llorar? ¿Dónde está esta mascota? No lo encuentro por favor Es su versión neón, hola que chula Es su versión neón, se vuelve amarillo 1, vale, este es un truco súper importante Es bastante chulo, tiene como dos pelillos Ahí atravesados y tiene ¡Wala chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y hoy os traigo La nueva actualización de Adon Me Donde vamos a poder conseguir nuestro propio Perro de terapia, una actualización que me hacía Mucha ilusión, básicamente Entrar, verla, porque creo Que es una obra muy bonita, creo que al final Es algo que se está haciendo para ayudar Pues a un hospital, donde van muchos nenes Con muchos problemas, y me gusta, ¿vale? Básicamente en esta actualización, como ya os he comentado Vamos a poder conseguir un perro de terapia Pero para conseguirlo, vamos a tener Que cuidar a tres mascotas Es un poco raro, ¿vale? Es un poco extraño Así a primeras, yo para empezar me voy a poner De bebé, porque no sé si esto funciona Al igual, no creo que en el día de hoy Podamos conseguirla, pero Lo vamos a intentar, ¿vale? Nos dice Da la bienvenida a Patty, el perro de terapia A la isla de adopción Vamos a ir a ver donde está este perro Creo que está en la zona donde se ponen Efectivamente todas las actualizaciones Que es esta esquina de aquí Y vamos a ver que nos cuenta Pero chicos, os digo rápidamente Como no, que me sigáis por todos lados Que os enteréis de todo lo que hago En todos los sitios del mundo Que me sigáis en mi canal de directos Donde estaré en directo en breve Y vamos a jugar a los sims Y que dejéis un retazo de 1500 likes Para más vídeos Trayendoos toda la información informaciosa De la nueva actualización Vamos a ver que nos cuenta Patty, chicos Estoy emocionada, emocionada En el día de hoy, ¿vale? ¡Wow, wow! Soy Patty, un perro de terapia ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Saludable? ¿Te duele algo? Bajo en el hospital Cretarmon Street Donde alegramos los días De los niños enfermos Las mascotas hacen que Los momentos difíciles desaparezcan Pero seguro que eso ya lo sabes Una gripe se está propagando Por la isla Mascotas y bebés Todos se están enfermando Por favor, cuida a tu familia Cuando se enferme Llévalos al hospital O dales una manzana dorada Y se sentirán mejor enseguida Ya verás Cuando tus mascotas Se recuperen tres veces Regresa para adoptar Tu propio perro de terapia Un labrador Bueno, esto está bastante guay, ¿vale? Salvo por el simple hecho De que hay que esperar A que las mascotas se enfermen Entonces, yo no sé, chicos Si la vamos a poder conseguir Por lo menos para este vídeo Pero quiero explicaros Cómo podéis conseguir Absolutamente todas estas mascotas Bueno, esta mascota en este caso Totalmente gratis Que es haciendo esta misión Que además es algo Complicadita Porque como ya nos cuenta Tenemos que esperar A que la mascota se enferme Ni más ni menos Que tres veces Pone cura una mascota O bebé Tres veces Yo me he puesto de bebé Porque yo no sé si cura A la mascota y al bebé Básicamente Va a ser más rápido Lo vamos a ver en el vídeo De hoy Porque igualmente quiero Aunque dure un poquito más El vídeo O aunque haga cortes y parones Ver si realmente esto se puede hacer Y bueno Podemos conseguir El perro labrador ¿Vale? Que es el perro de terapia El que han puesto ellos Y vamos a ver ¿No? Esta mascota Mientras nos van dando misiones Y tal Vamos a ver esta mascota Cómo se ve En sus versiones ¿No? En su versión neon Y en su versión me ganeo Porque claro Solamente vas a poder conseguir Una por cuenta Por lo que tengo yo entendido Pero si tienes otras sub cuentas Como yo por ejemplo Que tengo la otra cuenta O de rank tienes su cuenta Son cuentas En las que vas a poder Hacer la misión Y conseguir la mascota Con lo cual está genial Vale Mi mascota Apesta un poquito Todavía no está enferma Vamos a ver cómo Oye ¿Dónde está perro? Labrador ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Dónde está esta mascota? Chicos ¿No está en el diario? ¿Puedo llorar? ¿Dónde está esta mascota? No la encuentro por favor Ya está ¿Vale? Perro de terapia No la encontraba Y me estaba agobiando muchísimo Digo ¿Dónde está esta mascota? Que no la encuentro en el diario En su versión neon Hola que chula En su versión neon Se vuelve amarillo ¿Vale? Se vuelve amarilla Las orejas Las patas Y incluso lo que es la ropita De lo que envuelve Porque lleva como un chalequito Súper chuli Y sinceramente Creo que en versión neon Está gracioso Y en mega neon Pasa por todos estos colores Pues básicamente Pues por toda la zona ¿No? Realmente Eh O no Espérate Vale si pasa Es que he visto como el amarillo otra vez Me he despistado mirando las misiones Y vuelvo a mirar Y lo veo amarillo otra vez Y digo espérate Que solamente pasa por amarillo Y por verde Pero no Pasa por todos los colores Y se ve realmente bonito La verdad es que me gusta mucho Como se ve cuando pasa por el Que es rosa rojado ¡Se ha puesto enfermo! ¡Se ha puesto enfermo! ¡Vamos chicos! Hay que curarlo Hay que curarlo Para hacer la primera misión De esta tanda de misiones Para conseguir nuestro labrador Vamos a curarlo Y vamos a ver si cuenta por dos ¿Vale? El hecho de que nosotros seamos bebés Y que nos curemos ambos Tanto bebé Como mascota Ojalá cuente por dos chicos Por dos Así que ya Únicamente Nos faltaría uno ¿Vale? Este es un truco Súper importante Para que sepáis Si queréis hacer esta misión Muchísimo antes ¿Vale? Cuando estoy intentando Conseguir la mascota Poneos de bebés Porque aparte de enfermar Vuestra mascota También va a enfermar Vuestro bebé O sea Vuestro personaje Y vais a poder hacerlo Mucho más fácil Fijaos que yo tengo dos de tres Porque lo mío También ha contado De verdad Súper importante Poneos también vosotros De bebés De hecho Podría haber llamado a Derran Y creo que nos hubiese contado Absolutamente todos Si hubiésemos estado todos en grupo No sé si eso contaría ¿Vale? Pero creo que si nosotros Estamos en grupo En plan con otra gente Que vaya de bebé Que también esté enferma Y estamos en familia Creo que también contaría Para todos Aunque no lo tengo Muy claro Ahora lo que vamos a hacer chicos Mientras esperamos Pues es básicamente Hacer misiones Y bueno Pues llorar un poco Porque hasta llegar A conseguir al perro labrador Que se vuelva a poner enfermo Nuestro alicornio Nuestro personaje Pues queda un poquito Pero me gustaría conseguirlo Para el día de hoy Porque sinceramente Creo que es por una buena causa Me gustan muchísimo Los labradores De verdad Ojalá algún día Adoptar uno O no sé Pero siempre me han encantado Los labradores Creo que es una de mis mascotas En plan de razas de perro Que más me gustan en la vida Y sinceramente Creo que Como ya estaba comentando Creo no Es por una buena causa Esto se está haciendo Por algo súper bonito Como es ayudar a los demás Cosa que es genial Y sinceramente Adopt me tiene algunas cosas Pues que a muchos no le gustan Como que a veces Se pasa un poquito de precio Pero tiene acciones tan bonitas Que realmente Es que no se pagan con nada ¿Vale? Y sí que es verdad Que ahí tengo que darles Como la mano ¿Vale? Porque realmente Si nos quejamos mucho No es que los precios Es que los precios Y sí que es verdad Que a veces pues son Un poquito ¿Vale? Un poquito con los precios Pero tienen luego estos gestos Que realmente arreglan Absolutamente todo Porque luego te vas a otros juegos Y no hay otros juegos Que hagan estas cosas ¿Vale? O sea solamente Adopt me Y por eso Los quiero tanto Y por eso Es uno de mis juegos Favoritos de Roblox Porque tiene estas acciones Que yo digo Es que son más lindos Es que son un solete Pues nada chicos Voy a esperarme ¿Vale? Haré un pequeño corte Y vamos a ver si nos sale La misión De curarnos Y podemos conseguir ya El perrete Cosa que me haría Muchísima ilusión Porque me gustaría ver Que rareza es Por cierto Lo podemos ver ya Hablando del tema Realmente lo podemos ver ya Y así vemos Que rareza es Porque tengo muchísima curiosidad Intuyo que va a ser un rare ¿Vale? Es un poco común Súper fácil De hacer neón Así que mañana Probablemente Lo estaremos Tradeando en su versión Neón A ver que me ofrece la gente Pero bueno Creo que está bastante guay Realmente creo que sí Que merece ser Un poco común No hubiese pegado Que fuese un legendario Porque al final Es una mascota Que puedes conseguir gratis Por ejemplo Con el minion Entiendo que le pusiesen El legendario Porque es un minion ¿Vale? Es un minion Es un minion Que el minion Pues es el minion Pero No me han reiniciado Adomi ¿Por qué me odias? Me acaban de reiniciar Ahora tengo que hacer Como la espera de todo Otra vez Es que jolín Ok lulitos Después de ni más ni menos Media hora Me ha pedido la misión ¿Vale? Me ha dado tiempo A prepararme la merienda Incluso comenzar a merendar Así que si tengo un paluego Dentro de los dientes O alguna cosa Pues es lo que hay ¿Vale? Vamos a curar A nuestra mascota Que se ha puesto enferma Para que nos puedan dar A la nueva mascota Labrador Tengo la misión Completada Reclamar Recompensa Creo que la puedes reclamar Realmente estés Donde estés A ver Vamos a ver si esto es cierto ¡Chan chan! Completaste la tarea Habla con Paty Nuevamente Para adoptar Tu propio perro De terapia Ok Estamos de acuerdo Que queremos conseguirlo Yo lo quiero conseguir Estoy emocionada ¿Vale? Por haber completado la tarea Me ha costado ¿Vale? Os voy a poner en situación Si esto funciona ¿Vale? Pero creo que si os ponéis De bebés Con otra persona Que vaya de bebé Que tenga su mascota Y os ponéis todos En familia Creo que la tarea Se puede hacer Únicamente en una tanda Si no ¿Vale? Si veis de bebés Con vuestra mascota Pues la tarea En lugar de hacerse En tres veces Se va a hacer en dos ¿Vale? Primero vienen dos Hay que pasar dos noches De Adonmi Y cuando os viene La noche en la que os piden El camping En la siguiente Cuando se haga de día ¿Vale? O sea La noche que viene Con el camping Cuando se haga de día Os van a pedir la misión De el hospital ¿Vale? O sea Que cada noche Supongamos que dura Más o menos Diez minutos Hay que esperar ¿Vale? O sea Puedes conseguir el perro En una hora Perfectamente Yo llevo 40 minutos En este vídeo Así que más o menos Ok Vamos a hablar con Paty Gracias por cuidar De tus mascotas enfermas Ellas pueden hacer Que todos se sientan mejor Incluso otras mascotas Recuerda esto Cuando veas a un perro De terapia trabajando Por ahí Puede que esté demasiado Ocupado para saludar Siempre pregúntale a humanos Si puedes acariciar a su perro Pero ahora Ya tienes el tuyo ¿Vale? Y hemos conseguido Nuestro perro de terapia Y yo no sé Es porque soy bebé Pero me parece que es Súper Súper Gigante ¿Vale? Esta sería la mascota ¿Vale? No es tan gigante Es bastante chulo Tiene como dos pelillos Ahí atravesados Y tiene pelillo por aquí Alante Es muy lindo No sé si le puedes quitar la ropa Tengo esa pregunta La verdad Creo que no Creo que realmente Efectivamente te viene con esta ropa Y no se la puedes cambiar ¿Vale? Es su ropita de perro de terapia Su marca Como que es un perro de terapia Y sinceramente Me gusta muchísimo esta mascota Chicos recordad que la podéis conseguir gratis Que es poco común Así que si queréis hacer la neon Pues si tenéis alguna subcuenta Que uséis para crecer mascotas O tradeando Vais a poder conseguirla seguro Y bueno Pues empieza a entrar la gente Y a este servidor ¿Vale? Que me ha cambiado Y me ha reiniciado Y estoy en otro mundo Con mucha gente Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua